Hola aficiados de Chivas. Nadie espera esto. Carlos Vela en Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Todos enamorados de Chivas Guadalajara. Llegó con todo en Rebaño News, la fuente que siempre está activa trayendo esas noticias escalofriantes sobre nuestro equipo favorito. Mira, no te preocupes, no te pierdas ni un segundo de este apasionante viaje. Regístrese ahora mismo y permanezca atento a todas las noticias de actualidad directamente desde el corazón de la manada. ¿Acabas de ver el revuelo que se armó después de ese tenso partido contra Chivas? Alexis Vega regresó con fuerza causando revuelo en la cancha de Toluca. Entonces, ¿qué te parece? Llegó haciendo sentir su presencia, pateando traseros y dejando a todos con la boca abierta. Y cuando Green Valley anotó ese golazo en la victoria 4-1 ante Toluca, el misterio quedó en el aire, ¿no? El chico está lleno de actitud, dejando claro que no está bromeando. Y mira quién podría volver a casa, Carlos Vela, el tipo que siempre dejaba huella donde quiera que iba. Imagínense la vibra si volviera a vestir la camiseta de Chivas. Es más que un sueño, es una oportunidad de oro para ver a un ícono del fútbol mexicano regresar a sus raíces. Todo el mundo está deseando que llegue y estaremos atentos a cada detalle de este posible regreso. Así que quédate con nosotros, suscríbete al canal y celebremos juntos con las novedades de nuestras queridas Chivas Guadalajara. Usos fanáticos, ¿crees que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.